que hay ciudadanos, que el medio de transporte, que mayormente y que únicamente han utilizado es un burro y aparecen allí con decenas y decenas de sanciones, porque todos sabemos que a los agentes se le asignaban cuotas usted tiene que traer tantas sanciones, y se sometían y le buscaban el número de cédula y al azar le ponían sanciones a como ellos quisieran. Hoy una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanos están padeciendo de ese mal. Tanto así, que no sé si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver un video que se hizo viral de una ciudadana dominicana que vive en España y que con 20 años sin venir al país mandó a sacar una certificación de buena conducta y no se le dio por todas las sanciones que tenía de tránsito. Ese es nuestro país. Entonces nosotros le hacemos un llamado a la Procuradora General de la República que se lo hacemos a ella porque la Ley 63.17 establece que de los recursos recaudados por esas sanciones el 75% va al Ministerio Público. Situación esta con la que tampoco estamos de acuerdo.